Yo pinto para hacer felices de los demás. Siempre ese ha sido el telón de fondo de por qué yo he pintado. Que la gente fuera a finir viendo un cuadro, un minuto, dos, un segundo, dos segundos, eso a mí ya me importaba lo mismo. Primero fueron los cuadernillos estos de una hoja blanco, negro sobre blanco, y color de imprenta. Soy un enamorado de los colores desde entonces. Desde que yo descubrí toda la grandeza del color y de la luz, porque todo esto es luz, sin luz solar no se puede ver. ¿Has quedado dos As y una T? Sí. Entonces le pregunté al oftalmólogo que si me voy a quedar ciego, sí o no. Pero hijo mío, ¿cómo va a haber comenzado la ceguera? Pero tú no te puedes quedar ciego. Si venimos del estudio y habías estado descontando la cantidad de cosas que tienes encargadas por pintar, ¿cómo te vas a quedar ciego? No puedes quedar ciego. Mamá, acepta la realidad. Ha comenzado la ceguera. Y tienes que aceptar esa realidad, de que no voy a volver a pintar más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!